Bueno, hoy 16 de marzo, varios temas que la opinión pública, o sacuden a la opinión pública, el tema del reinicio del diálogo, que por cierto sí lo dijo Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez ayer dijo que se quería reunir con Gerardo Blei para discutir eso, el reinicio del diálogo, todavía no está claro. Hay varios planteamientos. Yo lamento que se tome a una figura como Gerardo Blei como la voz de la oposición. Es que ahí está el problema. Realmente la oposición no tiene voz. O sea, las voces están divididas. Yo digo que el 90 por ciento del país es opositor, pero los que dicen representar a la oposición han cohabitado con el régimen. No llegan. Cada uno de ellos, de esos partidos, no llega al 3 por ciento. Entonces por allí comienza nuestro problema. Hay una tesis que a mí me pareció lógica de incorporar en ese diálogo a los otros partidos. Me parece válido y a otros factores sociales. Por ejemplo, la conferencia episcopal. De repente un representante de las iglesias cristianas evangélicas, de los mormones, qué sé yo, del sector de diversos sectores. Eso me parece más válido. Y la otra tesis, mire, es difícil que yo coincida con él porque él representa todo lo que yo no creo que es o que debe hacer un político. Bernabé propuso, Bernabé propuso que el diálogo se haga en Venezuela. Estoy de acuerdo. ¿Por qué ir a gastar en turismo político para que vuelvan los ayudantes de Henry Ramos a echarse las pegas en México? No, no, no. Háganlo en Venezuela. Háganlo en Venezuela y buscan mediadores en todo caso que vengan a Venezuela. Si ya se reunieron con la gente de Biden y aquí se reúnen gobernadores con Maduro y están en el Consejo de Planificación, háganlo aquí. ¿Por qué tienen que salir del país? Es más, la tesis de Bernabé, que yo me imagino que no es de él porque es demasiado buena la idea para hacer de Bernabé, pero quizá que lo transmita la televisión, a que no lo hace, a que no permitan que un medio de comunicación o que se transmita por Internet y que ahí se pegue todo el mundo, por Zoom, etc. Y que ahí se pegue todo el mundo. ¿A que no lo hace? Porque no les interesa. Porque esos diálogos también los utilizan para negociar. A mí me da mucha risa eso, de verdad. Me da mucha risa y me da rabia al mismo tiempo porque es como el tema de las sanciones. Y entonces dicen que hay gente que está molesta porque reunirse con Nicolás Maduro era bañarse las manos de sangre. ¿Qué es lo que ha pedido la oposición desde que se interrumpió el diálogo en México? No se reunieron con la gente de Maduro. No le dieron beligerancia de presidente. Se la da a Estados Unidos porque la tiene, porque la tiene. Vean la encuesta que acaba de publicar Data Análisis. No nos equivocamos y no hacemos encuestas, pero no nos equivocamos. De todas las figuras nacionales, es una cosa increíble. Guaidó tiene más rechazo que Maduro. No solamente que tiene más rechazo, tiene menos aceptación que Maduro. Ahí están los números de Data Análisis. Evidentemente que ahora dirán que Data Análisis es chavista y quizá lo sea. Pero esos números que tiene Data Análisis allí reflejan un poco lo que la gente siente por el diálogo que no ha arrojado consecuencias para la gente. Ahí están los grandes problemas sin resolver del país. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces el país tiene un reclamo. ¿Por qué el miedo? ¿Por qué no le damos transparencia a ese diálogo? Y lo hacemos en Venezuela e incorporamos a toda la figura. Ahí debe estar María Corina y su grupo. Todas las voces deben estar allí y que lo transmitan en vivo. Supón tú que no permitan un medio, pero que lo transmitan por Internet. ¿Por qué el miedo? Y yo vuelvo a decir a mí no me representa Gerardo Blay. Venezolanos en el exilio a lo mejor no nos sentimos representados. Por eso que dicen representar a Venezuela. Por muchas razones.